Guerrero cuenta con más de 3.400 sitios arqueológicos, entre ellos Tehuacalco, descubierto en 1998 y abierto al público en diciembre del 2008. Tehuacalco, que significa el lugar de la caja de piedra o el lugar de los sacerdotes, es un antiguo centro ceremonial de la cultura de los yopes donde se pueden encontrar siete conjuntos arquitectónicos que conforman las estructuras piramidales y pueden ser visitados por el público. 20 hectáreas son las que se encuentran en la poligonal, son las que se compraron o se pagaron a los ejidatarios en ese entonces y es donde se encuentran principalmente los conjuntos arquitectónicos. Tenemos arquitectura cívica, que es el palacio, que es la estructura más grande, más amplia. Tenemos arquitectura ritual, la incinera, el juego de pelota. Tenemos arquitectura habitacional, las plataformas donde vivía la gente, las plataformas residenciales. Entonces lo primero que encontramos en Tehuacalco es los monumentos arqueológicos, que son de buen tamaño. Tehuacalco es una alternativa turística para los que transitan por la carretera federal Acapulco, México, y una zona ideal para recibir cada año el equinoccio. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero. Notimex.